Y te va a subir Cuán grande es Dios Cantaré Cuán grande es Dios Y todos poderán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Porque él la fundó sobre los mares Y la afirmó sobre los ríos ¿Quién superará el monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni un lado como un caño Él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan tu rostro Oh Dios de la gloria Alzad oh puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Alzad oh puertas vuestras cabezas Y alzad oh vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Vamos a decirlo todos juntos esta última parte ¿Quién es este Rey de gloria? Y la iglesia dice Jehová de los ejércitos Él es el Rey de la gloria Dale el fuerte aplauso ¡Ven a la gloria! Están en el cielo de la gloria Y en ese punto Es para la gloria Jehová el poderoso en batalla 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 Recibe toda la hora, precioso hijo de Dios.